Cuando pensaba que tal vez la distancia me llevaba a tu vida Yo te aguardaba para darte anhelante tu confianza perdida Tú no sabías que el dolor de tu ausencia me había abierto una herida Cuando pensaba que tal vez la distancia me llevaba a tu vida Juntas de nuevo a pesar del silencio, a pesar de la vida Juntas de nuevo a pesar de mi llanto, a pesar de mi herida Juntas de nuevo para andar los caminos que nos marca el destino Juntas de nuevo, que hay un Dios que nos dice Adelante conmigo Juntas de nuevo Para andar los caminos que nos marca el destino Juntas de nuevo, que hay un Dios que nos dice Adelante conmigo Juntas de nuevo a pesar del silencio, a pesar de la vida Juntas de nuevo a pesar de mi llanto, a pesar de mi herida Juntas de nuevo a pesar del silencio, a pesar de mi herida Juntas de nuevo a pesar del silencio, a pesar de mi herida Juntas de nuevo, que hay un Dios que nos dice Juntas de nuevo a pesar del silencio, 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 a pesar del silencio